Hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que fue designado así por la Organización Mundial de la Salud. Entonces es muy importante, como lo venimos haciendo hace tiempo, instalar el tema del suicidio, que es un tema que es tabú, pero del cual hay que hablar porque todo aquello que no se habla no puede resolverse, digamos. Entonces es importante dar a conocer a la comunidad todo aquello que tiene que ver con que el suicidio es previsible, se puede prevenir, y todos los mitos en relación al suicidio, digamos. Es importante dar a conocer el hecho de que se pueda hacer prevención desde la comunidad del suicidio, conociendo cuáles son los indicadores, las señales de advertencia que las personas por lo general manifiestan cuando están en un proceso de riesgo de suicidio, y también los mitos como aquel que dice que la persona que se va a suicidar no lo dice o que quien lo dice no lo hace, eso es falso, digamos. En la mayoría de los casos la persona que intenta quitarse la vida o que se ha quitado la vida lo ha anunciado, lo ha dicho. Muchas veces se desestima eso y en realidad en esos casos es cuando hay que brindar ayuda, contención y tratamiento, digamos. ¿Hacen algún tipo de actividad en particular? Bueno, nosotros estamos trabajando, formamos hace dos meses aproximadamente una red de voluntarios para la prevención del suicidio, que se llama Lazo Senred, con el cual estamos haciendo actividades de consultoría, de capacitación a distintas instituciones, de educación, salud, etcétera, y distintos dispositivos de asistencia. Somos dos psicólogos que trabajamos voluntariamente, Mercedes Convis y yo, después hay una terapia de grupo por dos psicólogos sociales, y hay también talleres recreativos como talleres de tejido para las personas que están solas y por ahí con cuestiones depresivas, etcétera. Entonces, todo eso está funcionando, digamos, el grupo es independiente, Lazo Senred, pero el que nos da lugar para funcionar es el Centro Humanista, que es ahí en San Lorenzo Oeste 272, que por ahí Amalia puede ahondar en cuando nos reunimos y todo eso. Hola, Amalia, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Sí, nos reunimos todos los jueves a las 19.30 en el local del Centro Humanista, que como bien dijo Sergio, es Boulevard San Lorenzo Oeste 272. ¿Pueden ir personas que estén sensibles a este tema? Es abierto a todo el mundo, todo el que quiera ir es bienvenido, ya sea si necesita contención o quiere sumarse, es abierto para todos.